¿Nombre? Pablo. Pablo. Pablo de Igualdad. Para vuestra aceptación debes decirle a ella, cuando yo se calla, no es calla. Deber decirle a ella, cuando yo se calla, no es calla. Cuando yo se calla, no es calla. Voy a hacer una ofrenda a Maldir Juno, que usa de la familia, para que se vayan a ser el niño de la gran fuerza. Maldir Juno, te oferto bolendas buenas preces prego. Uti siervole en provincia, vinibilisco, y medo, y familia, y comene, mambia. Oferta. La diosa está representada por el fuego que hayan cumplido, por la vida que hayan cumplido. Cada acontecimiento que celebréis, no digo que cuando lo hiciste, las niñas portanas, que no es con ella, no, 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 no. Después de eso, padres, familias, abenino, comadrino, unen vuestras manos derechas, como símbolo de aceptación por parte de la familia. Y también por la alegría que nos causa la familia y los amigos que nos encontramos aquí. Y por causa mucha alegría, gritamos Felicite. 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 Pero la buena. La culpa en la que se felicita la culpa es la que se da la vida que acompaña a la novia e incita a decir la felicitidad, pero la culpa tiene que cantar ya. Una con la mano derecha y otra con la mano derecha la matéis y la coméis. O sea, y de esa manera felicidad, bien elementos para atrás de la familia. Gracias.